Puerto Rico es un lugar fascinante, un lugar extraordinario por su riqueza cultural, social y profesional. Un país icono de un aura caribeña que nos distingue y tanto nos orgullece. Puerto Rico es un lugar entre ritmo, sabores y playas. Un lugar de encuentro, un epicentro geográfico y cultural que abre sus puertas para ser anfitrión a un mundo de intercambios entre culturas y naciones. Es aquí en Puerto Rico que se ubica la Pontificia Universidad Católica. Institución que por más de 60 años se ha dedicado a la excelencia académica de mano de la fe católica. Institución que busca a través de currículos interdisciplinarios preparar a los estudiantes con riqueza intelectual para enfrentar los retos de una sociedad globalizada. La Universidad Católica cuenta con una red de universidades alrededor del mundo que permite que la educación del estudiante que está en Ponce, que está aquí en Puerto Rico, tenga contacto con el mundo, con una cultura global, con culturas locales en cada una de esas universidades. Ubicada al sur de Puerto Rico, en la ciudad de Ponce, la Pontificia Universidad Católica se nutre de todos los grandes proyectos e intercambios globales que la ciudad se ha embarcado.